Música En el día de hoy los estudiantes nos hemos unido, los grupos estudiantiles nos hemos unido, la federación, todas las grupaciones del pueblo, asesores de carrera, todos nos hemos unido en un solo pie de lucha porque entendemos que lo único que estamos perjudicados por este proceso de lucha que llevan los profesores somos los estudiantes. Entendemos que la lucha puede realizarse pero sin afectar el derecho que tienen estos estudiantes y nosotros que somos la mayoría perjudicándonos más de 200.000 estudiantes entendemos que FAPRO UAS y las autoridades deben de llegar a una solución a esto y necesitamos docencia. Nosotros llamamos, hacemos un llamado al rector FAPRO UAS y al presidente Danilo Medina de que lleguen a un acuerdo o de lo contrario, los estudiantes de la universidad haremos lo que mejor sabemos hacer que es exigir y arrebatar todos los derechos que los estudiantes hasta ahora tienen. Le exigimos de que se le otorgue ese presupuesto porque los estudiantes no podemos vivir con el mismo trauma semestre tras semestre de que la plataforma se cae, de que no hay sesiones, que hacen falta profesores. Le exigimos de que lleguen a un acuerdo y que se inicie la docencia porque no podemos seguir ya con dos semanas sin docencia.